Y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerio C. Venecer Honduras presenta Contacto Apostólico Un programa dedicado a regenerar principios Cuestionando paradigmas Enseñando un estilo de vida y generando opinión Todo a la luz de la Palabra de Dios Contacto Apostólico Con el apóstol Dr. Germán Ponce A continuación Dios les bendiga a mis amados, gracias por estar con nosotros aquí en este nuestro programa de contacto apostólico. Les ruego nuestras disculpas a todos aquellos que siempre nos sintonizan desde las 12.30, pero tuvimos algunos problemas técnicos y ya no pudimos entrar a tiempo. Pero todo nuestro deseo era estar aquí con ustedes y gracias a Dios ya estamos aquí para poder compartir una hora, por lo menos una hora, hora y media lo que podamos hacer que la Escritura. Queremos recordarle que este es un programa para que usted pueda enviar sus consultas de la Escritura, de los problemas y todo lo que vamos a hacer es contestarlos a la luz de esta palabra. Es que es tan importante encontrarle un deleite a esta palabra del Señor porque dice que si uno se deleita en la palabra del Señor, la medita día y de noche y uno se deleita en la palabra del Señor, entonces dice que todo lo que hagamos prosperará, medita en ella de día y de noche. Es un deleite encontrar en la palabra y aquí están las soluciones de toda nuestra vida, que Dios nos permita tener hambre y sed por ella, que Dios nos permita poder llegar a cada corazón y marcarle la necesidad de poder leerla cada día. Porque aquí están los secretos, aquí están las respuestas, aquí están las respuestas de todo lo que nos rodea, de cualquier ángulo que usted lo quiera ver, aquí en la Biblia está la respuesta. Entonces queremos derribar también algunos paradigmas que durante años quedaron establecidos como dogmas, como situaciones que así deberían de ser y cuando vamos a la Escritura encontramos y nos damos algunas sorpresas que son cosas diferentes. Así que en el nombre del Señor, pues eso es parte de lo que queremos hacer y también al mismo tiempo saludar a todos aquellos que están a través de Radio Estéreo Más 98.5, mandarles un abrazo, igual que a los hermanos que se conectan con nosotros allá desde Tuxtla Gutiérrez, también desde la entrada a Copán, gracias a nuestros hermanos de Atlanta, también les mandamos un abrazo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que se enlazan aquí con nosotros, todos los que se quieran enlazar, nos llaman y podemos hacerlo de una manera mejor para poder llegar a cualquier lugar y poder edificar el lugar donde vivimos. Nuestros números telefónicos, 2556-3711-16, también puede llamarnos si tiene el teléfono de TIGO, el 9676-8888, también el teléfono de Claro 8730-9336. A todos nuestros hermanos de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, queremos recordarles que el área es 786 y el número es 232-3041. A nuestros hermanos de México, quiero recordarles que el teléfono que tenemos para nuestros hermanos de México es 8421-2588, así que es una bendición a todos nuestros hermanos de México, ese es el número, pruébenlo por favor y aquí podemos comunicarnos, es un teléfono como que usted estuviera haciendo una llamada en su propio país, 8421-2588. A ver que tenemos también nuestro correo electrónico, contactoapostólico.hn y también todos los que están a través de las redes sociales y la aplicación de los teléfonos de los smartphones, también estamos listos. ¿Sí va? Pastor, y solo quería agregar algo muy lindo, que cuando usted hablaba de la palabra, lo que necesitamos la palabra del Señor, si nuestro cuerpo está constituido un 70% de agua, ¿verdad? Y la palabra representa el agua, ¿cuánto será para nuestra alma? La necesidad de esa palabra. Y qué bonito que la Biblia dice que aquella mujer Ana derramó su alma, como que hubiera algo líquido, hay un secreto en eso, ¿verdad? Tratamos de sacar y extraer de esto las soluciones para todos los problemas, aquí están, fíjense lo que le digo, para todos los problemas, seguramente tienen que estar aquí en la palabra de Dios. Comenzamos en la primera consulta, dice, Pastor, ¿a qué se refiere Hebreos? El capítulo de Hebreos, número 10, de los versículos 26 al 31. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Le agradeceré, muchas gracias. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Sin una horrenda expectación de juicio y de fuego, dice, ardiente, que hay de guardar a los adversarios. Dios, entonces, notemos nosotros que están hablando de gente que se congrega, porque en el verso anterior dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero lo que están haciendo aquí y lo que están marcando aquí es que entendamos, yo no lo quiero ver desde el ángulo de que se perdió, ya no hay para él solución. Para Dios, para mí no hay caso imposible. Para el Señor no hay caso imposible. No hay caso imposible. Y lo que aquí nos dice es, dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio por el pecado es uno, una sola vez que lo hizo Cristo Jesús, es un sacrificio perfecto. Entonces, dice, una horrenda expectación de juicio. Claro que mientras el pecado está ahí sin confesar, es una deuda que uno tiene. Pero cuando uno confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Yo no, no, es más, yo no trato de trabar la situación en el Evangelio, trato de destrabarla. Y lo que yo veo aquí es que, claro, si pecas voluntariamente, el Señor no puede hacer nada. Cuando tú confiesas y te apartas, alcanza misericordia. Así es la bendición, hermano, del Evangelio. Iván. Tenemos la siguiente consulta. Dice, bendiciones, pastor. Dice, en mi iglesia, dice, en Argentina, no se predica absolutamente nada de lo que usted predica. Dice, cero arrebatamiento, segunda venida o temas escatológicos. Se presenta, dice, a Jesús como Señor y Salvador. Muy bien. Y hay constantes, dice, actividades y crecimiento, ¿verdad?, para la iglesia. Pero cuando uno pregunta sobre tiempos finales, no lo toman en cuenta. Y cierran el tema diciendo que hay que tener lista la, ¿verdad?, como las vírgenes, hay que estar lista. Dice, yo no me siento, dice, cómodo, porque no profundizan. Y son, dice, muy light, la palabra que Hugo lo utiliza. Bueno, tal vez no los juzgue de light, sino simple y sencillamente, tal vez falta esa parte, la revelación de la escatología. Jesús, cuando enseñaba, se daba la tarea de sentarse y allá en el Monte de los Olivos, da su discurso escatológico. Lo tiene Mateo, lo tiene Marcos, lo tiene Lucas. Y uno dijera, pastor, pero Mateo, Marcos, Lucas. ¿Y Juan, por qué no lo tiene? Porque todos, por lo menos, Mateo, capítulo 24, Lucas, creo que capítulo 13, Marcos, no recuerdo el capítulo, pero todos tienen escatología. Y entonces dicen, pero Juan, ¿por qué no? No, es que Juan no tiene un capítulo, Juan tiene un libro. A Juan le dieron el apocalipsis. Entonces, es parte de la enseñanza. Estamos platicando con algunos hermanos argentinos y con algunos hermanos, sobre todo en Mendoza, porque seguramente nos va a tocar, tal vez, ejercer un poquitito de cobertura por los lugares de Argentina y despertar un poquitito también la parte de la preparación para la venida del Señor. Tenemos la siguiente, dice, pastor, bendiciones, dice, vivo, dice, actualmente en Estados Unidos y pues me mantengo sintonizando con ustedes, dice, cada vez que puedo siento una gran unción en mi casa, cada vez que veo, dice, y escucho el programa, pero ahora enfrento un problema, dice, con mi hijo de 13 años, trato de darle amor, comprensión y a la vez mano dura. Se me ha enfrentado, dice, y vi en su mirada como que él quiere agredirme físicamente. Incluso lo reté, dice, no dejé que le invadiera, que invadiera eso mi corazón. Incluso tenía ganas, dice, de llorar, pero fui dura y lo reté a que me diera, o sea, que me golpeara y solo agachó su cabeza, dice. No sé si hice mal, pastor, quiero un consejo, dice, porque no quise pelear con él físicamente. Creo que nunca debemos de pelear con él físicamente. Considero que ahorita es el momento de dejarle establecido, decirle que lo ama, cuando él esté tranquilo decirle que lo ama, pero que tiene que ir por el buen camino y que usted con el tiempo que ha llevado, entiendo que es una hermana, entiendo con el tiempo que usted ha llevado, no sé si hay una imagen paterna, pero decirle que usted lo único que quiere de él es su bien, su bien, y que mientras viva en la casa tiene que haber disciplina, de qué horas va, de qué horas llega, eso es parte de la vida que él tiene, que tener, entonces a los 13 años, 13 es un número de rebelión, empieza el muchacho a cambiar de vida, empieza a cambiar de forma de pensar y recuerde que es como una esponja allá afuera de ver como todos de alguna manera viven, él mira como los otros tratan a sus padres, pero dígale nosotros somos cristianos y vamos a mantenernos así. Yo creo que no le debe tener temor y le tiene que decir yo te voy a corregir, yo no sé porque hay niños que tienen 13 años y son pequeñitos, pero también hay niños que tienen 13 años y físicamente ya están muy grandes, entonces usted deberá de entender que la vara de la corrección no siempre es una vara de golpes, sino es una vara de instrucción, es una vara de corrección, pero no tiene que llegar al golpe, usted sabrá cómo está él, tal vez ya si ya creció, no es ya, tal vez no es la manera de condicionarlo así, sino quitando algunos permisos, quitando algunos privilegios para que él no se sienta que lo están golpeando, pero golpes, golpes físicos nunca deben de haber. Iván. Pastor, solo quería agregar, esto es una hipótesis mía, no es como usted dice, primera de Iván, solo que pareciera, Pastor, que cuando el joven, Jesús a los 12 años, tomando de base lo que el Señor Jesús hizo, a los 12 años él buscó el templo, hay como una etapa en la vida del muchacho que le toca, donde está haciendo la transición de niño, entrando a la adolescencia, y es una etapa como un camino bifurcado, que tiene que tomar una determinación, o buscar del Señor, o entra en una parte como de esa rebeldía, como que se le presentaran dos caminos. Entonces, siempre esa edad de 13 años es una edad bien complicada, y es como una edad, o sea, por decirlo así, si a los 12 años no hubo ese acercamiento al Señor, a los 13 años vendrá la etapa difícil que le va a presentar el mundo. Entonces, vemos cómo se manifiesta en rebelión justamente a esa edad. Bueno, sí, yo creo que estás bien, Iván, estás bien. Sin embargo, a veces necesitan una ayudadita para llevarlos al camino. Correcto. Dice que en el libro de Proverbios, que el que le muestra, enséñale al niño su camino, muéstrale al niño, indúcelo, empújalo a su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro que es el camino del niño. Muchos lo toman que es el camino del niño, pero no el que él quiera, es el camino del niño en cuanto a su comisión, pero siempre en Dios. Correcto. Entonces... Como un Daniel, Pastor, que Daniel llevaba toda su formación, e incluso cuando entró a Babilonia, no se contaminó, dicen que tenía como 13 o 14 años. Ahora, recordemos que él no se contaminó, pero los otros tres amigos que eran grandes líderes, sí, porque se dejaron cambiar nombre. Entonces, me parece muy bien, pero nosotros tenemos que inducirlos al camino. En la casa tiene que ser. La iglesia no es un hogar para... Ahora, Pastor, predíquele. La iglesia conlleva su faceta de enseñanza, pero sobre todo en el hogar. Y sobre todo si él no tiene una imagen paterna, ya es un poquito más diferente. A ver, Iván, ¿qué más tenemos? La siguiente dice, Pastor, bendiciones. Dice, un consejo, Pastor, soy una joven de 25 años con una bebé de 8 meses. Estuve, dice, en Unión Libre, me separé hace 6 meses. El actual, dice, mi pareja había tenido una relación pasada con la que supuestamente tuvo un hijo, que le negó, dice. Pero el tiempo, hasta hace poco, dice, no buscó y solo me separé de él cuando empezó a llegar la ex a la casa de mis suegros. Pero, ¿qué me aconseja, Pastor? Ellos tienen, dice, muy buena comunicación, quiero guardar mi corazón, estoy pasando un momento difícil, ya que lo amo, pero me siento, dice, insegura. Es que todo nace de que no hay un vínculo matrimonial. Entonces, note que el muchacho tiene un vínculo que no es matrimonial, una aventura que no... Usted tiene que averiguar si hay un hijo ahí o no, porque si no hay un hijo, no tienen por qué estar ellos en pláticas. Si hay un hijo con el anterior, porque si ya pareciera que no hay. Pero, ok, usted ya sabía que él tenía un hijo, porque si usted ya sabía que él tenía un hijo, entonces ahora tiene que saberlo sobrellevar, solo que pongan un poquitito de orden. No la va a dejar a usted, hoy voy a dormir aquí, mañana voy a ir a dormir a la casa de ella, eso creo que no se puede hacer. Entonces, mejor que defina usted bien con ella, con él, defínase bien. Con ella, usted no meta ahí su mano, porque con ella no tiene que hacer nada. Con él tiene que decirle, bueno, mira, tienes que elegir o ella o yo. Y si eliges aquí, somos cristianos, vamos a ordenar nuestra vida. Y yo te pido que tienes una responsabilidad con el niño, pero si le vas a ayudar a través de una cuenta bancaria, porque si no, las cosas de las almas se pueden enredar de nuevo. Si no estás dispuesto a eso, entonces es mejor que tome otra decisión, porque para este tipo de vida no la llamó el Señor tampoco. Entiendo y no va a ser mi tarea juzgarla porque usted está viviendo así. Yo creo que si usted es cristiana, tiene que ordenarse. Ya los consejos de que no lo tenía que hacer, ya, ahorita ya no valen para usted, porque ya usted ya tiene un hijo de él. Pero por lo menos enderece su vida, no va a seguir en ese desorden, porque si no, si usted no ordena ahí, él va a tener después otra más, ahí va a haber. ¿Por qué? Porque él tiene esa forma de vida. Tengo un hijo por aquí y no me casé. Ahora ya tengo otro y tampoco me casé. Entonces eso involucra o ya nos deja ver clarito que él se va a hacer su forma de vida, a menos que ya esté en el Señor y que él quiera cambiar. Entonces vuelvan a los mismos cimientos bíblicos para que esto se vuelva a ordenar. Si no, no le auguro nada bueno. Seguramente que eso va a terminar mal. Iván. ¿Los mismos resultados? ¿Hacemos lo mismo? Hacemos las mismas cosas, los mismos resultados. Y casi le digo yo que si siguen así, por allá va a haber otro hijo, o con la anterior o con una nueva, porque es el estilo de vida de él. Si él está en Cristo, deberá ir y ponerse bajo lo que dice la Escritura. Iván. Pastor, la siguiente consulta es similar a esta, pero con algunas variantes. Dice un problema, tienen 16 años de casada, ella con su esposo, él le fue infiel hace 10 años. A causa de esa infidelidad, mi esposo tiene un hijo. O sea, es confirmado, tuvo un hijo, pero es otro caso, tiene un hijo con esa persona. Dice, cuando recién pasó el engaño, mi esposo negó rotundamente que ese niño fuera de él. Ahora mi esposo es cristiano, él continúa en comunicación con esa persona. Dice, hace tres años me confesó que ese niño era de él. Y me siento traicionada otra vez, porque él conversa con ella a mis espaldas. Y siempre me doy cuenta, dice, que están en comunicación. Mi esposo quiere imponerme ese niño en mi familia. Y yo rechazo la idea, porque yo conocí, dice, a mi esposo soltero y sin hijos. Los dos servimos en la congregación, dice, a la que asistimos. ¿Qué consejo me puede dar, pastor? Pues yo diría que si no le soluciono a un anciano, hablen con el pastor. Si estuvieran hablando conmigo, yo les diría, hagamos de caso que los tengo aquí los dos sentados, tú no le puedes imponer el hijo a ella. Me imagino imponérselo es que se lo quiere llevar a su casa. Sí, que la familia y todo, correcto. Imponer el hijo con solo que lo hayas confesado y ella te haya perdonado y hayan seguido, te sacaste la lotería con esa mujer porque realmente te ama. Pero el llevar ese niño a tu casa con la que no es la mamá, vas a ver un problema. Primero, ella no lo quiere. Segundo, le trae el recuerdo de la mancha que tuviste y ella no lo puede soportar. Ella está en todo su derecho de decir que no lo va a soportar. Ya te soportó el adulterio con fruto. No crees que es mucho ya que le quieras poner al hijo en la casa. Entonces, yo creo que en esa parte sí tiene razón la hermana. Usted tiene razón decirle, mira, ya es suficiente con eso. Ya el niño pues ahora tendrá seis años y es un niño muy lindo, muy cariñoso, muy bello, pero en la casa no lo puedo tener. Entonces, ¿qué le quedará a usted varón? De Dios, es mi consejo. Usted puede agarrar mi consejo y tirarlo a la basura si gusta, pero mi consejo es que entonces abra una cuenta bancaria y entonces deposite ahí para mantener al muchacho. Es la única manera de salvar su hogar. Si no, va a terminar rompiéndolo todo. Va a terminar rompiéndolo todo porque su esposa no está... Ella tiene la razón. Usted no lo conoció con un hijo. Si usted le hubiera dicho, casémonos, yo tengo un hijo, parte, ella acepta y hace otra cosa. Y algunas mujeres lo aceptan, pero ella no. Y ella está en todo su derecho decir que no lo va a soportar. Así que creo yo que hay que sentarse y creo que ella tiene la razón en este caso porque es un fruto de un adulterio que usted lo negó al principio y creo que aunque lo hubiera aceptado desde el principio, la posición de ella es no tenerlo en la casa con sus propios hijos. Pastor, pero ¿y el muchacho? El muchacho, esto lo hubieran pensado antes, el muchacho va a crecer, va a crecer sin una imagen paterna total porque no va a vivir usted en la casa con él, solo le va a tocar mantenerlo y atenderlo, Iván. Pastor, solo iba a agregar que él creo que como que piensa que porque es cristiano ahora, entonces ella tiene que aceptar todo y que el niño quede, ¿verdad? Sí, ella está en su derecho. Bueno, más que haberte perdonado el adulterio, es bastante, porque hasta fruto hubo. Entonces, eso, si ya nos ponemos ahí a apretar un poquitito, ese gasto era para tus hijos y ahora lo tienes que poner sobre otro hijo, pero como ella te ama, te ha perdonado, pero llevarlo a la casa va a ser un conflicto, se van a terminar divorciando, al niño cualquier cosita que pelee con nosotros le van a decir, tú no eres de los nuestros, cuando tu esposa le quiere decir, mira, lávate las manos, usted no es mi mamá, entonces solo va a ser un conflicto, mejor déjalo allá porque así lo quisieron, tanto tú como la mamá del niño. Tenemos una llamada de Teucigal, Pablo. Adelante, le escuchamos bendiciones. Sí, muy buenas tardes, Pastor. Yo vivo aquí en Teucigal, pero soy de mi lección de mecer. El domingo cuando compartió el mensaje, el mensaje de la noche, bueno, fue un mensaje muy precioso, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención fue cuando se compartió la experiencia sobre el reloj, ¿verdad? Y a mí ya me había pasado esa experiencia a finales de agosto. Mi hijo, pues, me había mandado a tener un reloj y el reloj no me llegaba, ¿verdad? Entonces yo desesperada, y digo, no desesperada, pero, ¿sí, qué está ahí? Bueno, ¿y qué pasa? Pero me llegó a finales de agosto y cuando yo tomé el reloj, ¿verdad? Y lo guardé. Pero al siguiente día lo saqué de donde estaba, me lo puse y el espíritu me dijo, a partir de este momento que te estás tomando este reloj, porque no es el reloj totalmente nuevo, su tiempo cambia, ¿verdad? Para mejor. Y cuando usted compartió esa experiencia, fue tremendo. Y yo dije que hay una conexión en el espíritu, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Yo sé que mis emociones, porque yo tengo bien claro cómo es la doctrina de la iglesia, acá nosotros nos dijimos de emociones, nos dijimos de, me entiende, de cosas que no son, ¿verdad? Que no queremos experimentarnos de verdad. Y por eso comparto esto, porque yo lo experimenté de verdad, ¿verdad? Y yo quiero escribirle, pero yo le decía al ministro que no se usa la computadora, ¿verdad? Entonces para mandarles mensajes desde ayer, pero no se usa la computadora, entonces lo hice así. Y yo tengo muchas cosas más de compartir, porque desde que la pastora comenzó a vivir su experiencia desde el proceso que Dios le ha dado, Dios me comenzó a dar muchas revelaciones desde un poquito antes. Pero, pues, no sé por qué, yo no me comuniqué con ella, de manera que yo me mostro hasta el día que ella regresó, en muchas revelaciones, ¿verdad? Y yo le pedí perdón a su nuevo, porque yo debía de hacerlo en el tiempo cuando estaba pasando esta experiencia, porque era para todos los flambianos. Yo lo viví en casa propia también, muchas experiencias de la pastora, y Dios me revelaba, porque yo estaba orando mucho por ella, aquí en Teo, ¿verdad? Y entonces, Dios me reveló muchas etapas, y fueron etapas tremendas. Y luego, el final, cuando era vino, también Dios me lo reveló algo tremendo, que algún día yo lo voy a compartir con ella, cuando el Señor me dé la bendición de ir para allá. Muchas gracias. Yo lo bendigo, yo los amo mucho, yo me mantengo en clínica aquí con ustedes, a través de la televisión, y yo no me la pierda, porque yo tengo muchos problemas de salud, y por eso me he tenido que estar en la iglesia, creo que más amo estar en la iglesia, porque yo lo que me llamo a estar en comunión, servir al Señor, y yo me he tenido un enfermo, y tuve la discusión. Está bien, hijita, le agradezco mucho. Yo me he tenido un enfermo, a través de la televisión, yo estoy, antes de la semana, antes de la semana, no salgo muchas veces a ningún lado, por estar pendiente del mensaje, Dios me ha dado palabras proféticas, me ha alentado, y yo no voy a decir una cosa, pastor, que hace tiempo no he tenido en mi corazón, ni le voy a decir algo. Y usted tiene un auditorio, un ruido, que yo le diría, que es casi la mitad de la iglesia, que está pastoreada, a través de la televisión, a través de Internet. Así que no se olviden, yo aquí también, no tal vez dentro de mi iglesia, pero generada, cuando usted dice, desde la televisión, desde Internet, que también son bendecidos, y yo recibo esta palabra, que Dios es otro, escuchando, que Dios los bendiga. Muchas gracias, le agradezco mucho sus palabras, que Dios la guarde, Dios la bendiga, y bueno, creemos que todo lo que queremos hacer, es edificar el cuerpo de Cristo, que todo lo que queremos hacer, es que haya unidad, en el cuerpo, de nuestro Señor, en el decir, en la iglesia cristiana, y creo que por ahí, vamos avanzando, le agradezco mucho sus palabras, y que bueno saber, que también podemos edificarla, a través de la televisión, cuando tenga algún rema, y algo que dar, alguna palabra profética, si quiere, la puede compartir, puede escribir a, pastor, arroba, evenecer.hn, Iván. La siguiente dice, pastor bendiciones, tengo una duda, soy pastora, dice mi esposo y yo, pastoreamos juntamente, dice, mi pregunta es, he notado, que ustedes dicen, usan velo, bueno, las mujeres, claro, son pocas las iglesias, que lo hacen así, cuando fui niña, dice, en la iglesia, donde me crié, en Tegucigalpa, dice, lo hacían, después de un tiempo, la pastora nos dijo, que el Señor, le había hablado, y que le había dicho, quítense el velo, verdad, o chalina, le llama a ella, pero no formar, dice, para no formar controversia, pues las ancianas tendían, a pelear con las jóvenes, cuando no lo usaban, mi duda, es, se molesta a Dios, que en la actualidad, no usemos el velo, muchos dirán, no son de Dios, por no cubrirse, aún siendo pastora, dice yo, y estudiando la Biblia, nunca he sentido, de parte de Dios, ninguna condenación, pero por no usarla, que empiece usted pastor, muchas gracias, bendiciones, yo creo que, no sé, verá, como alguien puede decir, por ejemplo, Dios me habló que ya no, si en la Biblia dice que sí, es como que, como que uno dijera, Dios me habló que ya no, hay que bautizarse, en agua, y aquí dice que sí, entonces, si usted lee, 1 Corintios capítulo 11, la Biblia dice, lea el capítulo, a ver, ponga de un lado, 1 Corintios capítulo 11, verso 15, y luego ponga el verso 6 a la par, ponte dos Biblias, y se va a dar cuenta, que la mujer, tiene que utilizar pelo largo, y que el pelo largo, le es dado en lugar de, de velo, en su vida secular, pero cuando la mujer, va a orar y profetizar, debe cubrirse su cabeza, y luego dice, y si no lo hace, que se corte el cabello, entonces lo tenía largo, entonces lo tenía largo, entonces ya lo tenía largo, pero para ahora hay profetizar, que se cubra, eso es por revelación, ahí está, está en 1 Corintios capítulo 11, y para mí, las epístolas de Pablo, que son 14 epístolas de Pablo, Pablo es un perito arquitecto, y creo que Pablo, lo que nos está haciendo, es mostrando, que cada una de las epístolas, es como un plano, no arquitectónico, no que un plano espiritual, de arquitectura espiritual, que nosotros tenemos que entender, Pastor, y dice que cuando ora, o profetiza, que se cubra, en esos momentos, y hay un común denominador, en esos dos momentos, estará, sus labios, está dando algo de su boca, y dice, por aquello que dice, Wais Maní, que es impactante, que cuando hablamos espíritu, sale de nosotros, entonces, en ese momento, verdad, como una señal a los cielos, que va a recibir un mensaje, de parte de Dios, verdad, o va a enviar un mensaje, le pondría un aditamento, más a lo que tú me dices, están hablando, pero es un momento, de tipo devocional, porque alguien dirá, pero yo también estoy hablando, en la puerta, pero es hablar con Dios, cuando está orando, y profetizando, o decir profetizando, o estar orando, ahí se debe cubrir, léalo, léalo, en 1 Corintios capítulo 11, tenemos la siguiente consulta, dice, Pastor bendiciones, mi mamá está algo molesta, dice, porque se nos enseñó, que al venir a Cristo, se rompen las maldiciones, ancestrales, en nuestra familia, las mujeres, han caído en adulterio, alguna vez, abuela, madre, y ahora mis hermanas, dice, mi madre dice, porque, mis hermanas, están, dice, en adulterio, si mi madre, ya se arrepintió, y lucha, para que se rompan, dice, esas cadenas ancestrales, incluso mi hermano, dice, ha caído también, en esto, pido su ayuda, Pastor. Es que, es como que, ya venimos propensos a, por ejemplo, yo dijera, que, los que fumamos, habría que ver, a qué edad empezamos a fumar, para que nuestros hijos, a esa misma edad, como que fuera un, 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 un círculo, pero un ciclo, un ciclo, como que fuera un espíritu cíclico, a ti te ataqué, a tal hora, y te eché a perder con la droga, a ti te ataqué, a tal hora, y, y, vi que terminaras esperando un niño sin casarte, a ti te ataqué, para que tuvieras un adulterio, entonces, yo creo que, es contra eso que tenemos que pelear, pero no cabe duda, que hay un espíritu cíclico, un, un viajero, que va por todas nuestras generaciones, viendo cómo se trastornan, aquel bisabuelo murió de cirrosis por licor, también el abuelo, el padre, entonces, tú tienes que saber, que es posible que te llegue a ti, y si a ti no llegó, cuidado, porque, uno puede ser como un vector, que solo traslada, verdad, es como, ¿cuál es el, el animal que produce el paludismo? El zancudo, pero nunca vamos a ver ningún zancudo palúdico, no, verdad, él solo lo transmite, entonces, a veces, usted mira, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, dos mujeres, Isaac, solo una, él no anduvo con problemas de mujeres, pero Jacob tenía cuatro, entonces, él solo fue, Isaac solo fue un vector, un vector, entonces, eso se da, y tenemos que entenderlo, espíritu de miseria, espíritu de pobreza, espíritu de fracaso, gente que no se casa, gente que, que no tiene hijos, gente que se queda sin casarse, entonces, eso es, que ya estamos salvos, sí, ya estamos salvos, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida en abundancia, que eso es lo que hay que, estar cortando cada día, es una lucha, es una lucha tremenda, Iván. Tenemos desde Tuxtla, Gutiérrez, desde Tuxtla, adelante, le escuchamos bendiciones. Bendiciones Apóstol, a usted y a su familia. Muchas gracias, te escuchamos con todo gusto. Una consulta, por ejemplo, tenemos un hijo. Si quieres, si quieres, no oigas tu radio, porque te vas a confundir por el delay que hay, mejor, bájale volumen a la radio, y lo hablamos por teléfono. Bueno, ahí está. Apóstol, Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. Una consulta, tenemos un hijo, ¿no?, aquí, estudiando, de hecho, está tomando un curso, pero, él, está estudiando medicina, pero, ¿hasta dónde, hasta dónde será?, nosotros tenemos, cuatro, cinco años de congregarnos, ¿hasta dónde será lícito, por ejemplo, buscar a alguien para que le ayuden ahí en su, para ingresar a la universidad de medicina? ¿Hasta dónde la Biblia permitirá? Este, yo he escuchado una prédica de usted que cuando movemos influencias acá en la tierra, quizá ya no estamos con lo, de acuerdo con lo que la Biblia dice, a ver si me voy a entender, aquí, disculpe la, lo que le voy a decir, ¿no?, se mueve una corrupción muy tremenda, ¿no?, hace poco tiempo también me dijeron otras personas, que hay mucha corrupción, ¿hasta dónde será lícito, ¿hasta dónde será lícito buscar ayuda aquí en la tierra, ¿no?, sabemos que Dios es el que cierra y es el que abre, es un buen muchacho, ¿verdad?, ¿no?, porque es amigo, y este, muy buenas calificaciones, pero ha estado, ha estado, este, muy este, ha tenido muchas trabas para ingresar a la universidad, ¿no?, por el ambiente que se mueve aquí en la tierra, entonces, yo estoy buscando una persona, de hecho, ya me, ya me habló, este, pero hasta dónde yo quisiera saber, ¿no?, hasta dónde nosotros podemos buscar alguien, una ayuda aquí en la tierra para que nos, vea, te entendí, no te preocupes, no te preocupes, ya te entendí, a ver si me doy a entender, si me entendió, disculpe, bendiciones, y lo escucho por medio de la radio, ok, bueno, muchas gracias, a veces uno piensa que solo puede acercarse a gente cristiana, pero recuérdate que venían los días de la restauración, el pueblo del Señor había sido llevado cautivo 70 años a Babilonia, y entonces vino, vino Neemías, se preparó, ayunó, se preparó, y fue a hablar con el rey, para que el rey le diera cartas firmadas, el rey no era cristiano, pero el rey lo movió para darle las cartas, ¿para qué?, porque que tenía que ir al bosque, cortar madera, que le diera permiso de empezar a restaurar, entonces consiguió una carta firmada, una, perdón, autorización, una autorización, y con alguien que no era, que no era del pueblo del Señor, no sé si había que pagarle, yo entiendo que lo que tú no quieres es estar haciendo las cosas fuera, fuera de lo correcto, del buen vivir, ¿verdad?, entiendo que no, que es lo que tú no quieres, darle dinero a alguien ahí mal habido bajo la mesa, pero digamos, ¿por qué no vas a pedirle al Señor gracia, y ve con alguien que esté arriba, para decirle, estas son las calificaciones de mi hijo, necesito que, que lo acepten en la universidad, así creo que es verdad, yo no sabía yo que si se daban, o tal vez lo que tú necesitas es una beca, no sé, pero tú, toca las puertas, dile Señor, te voy a contar algunas experiencias, tú toca las puertas, y dile Señor, yo antes de ir a tocar puertas, la que se abre es tuya, y la que no, no, no que esté cerrada, lo que venga de ti, Señor, lo voy a aceptar, y lo que no me das tú, no lo quiero ni regalado, bajo esa oración, ve, y claro, si tú quieres que tu hijo, tenga la beca, o tenga la, es que lo que no entendí es, ¿por qué no puede entrar a medicina?, si él quiere, eso es aquí un derecho en cualquier lugar, pues si él quiere entrar a medicina, ahora, si quiere entrar con beca, y tiene que hacer algo, entonces, ve, preséntalo, y dile Señor, en el nombre de Jesús, yo no quiero manchar testimonio, solo quiero hacer los trámites, como todos lo deben de hacer, empújalo, y Dios te va a ayudar, ten fe, ten fe, Dios dobló el espíritu del Rey, Ciro, y Ciro le dio las cartas, y todo, entonces, creo que, también de alguna manera, Dios puede dárselas, al pueblo del Señor también, un abrazo, y gracias por llamarnos, nuestros hermanos de México, el número es 84, 21, 25, 88, gracias a nuestros hermanos mexicanos, la siguiente dice, tiene, dice, dos consultas, dice, Pastor, dice, estamos en una iglesia, donde no nos dejan oír ninguna otra predica, de ninguna otra iglesia, pero somos un grupo de hermanos, que aún con todo lo que nos dicen, nosotros los escuchamos, diferentes predicas, porque sabemos que, verdad, que hay doctrinas muy sanas, y que vienen de parte de Dios, el detalle es que hace poco, se enteraron, que una de las hermanas del grupo, verdad, está escuchando, mensajes, de otras congregaciones, y de otra iglesia, y que hicieron, la sentaron, o sea, la pusieron en disciplina, y le quitaron todos sus privilegios, porque se enteraron, verdad, que había estado escuchando, entonces, esa es la pregunta número uno, creo que ningún pastor, tiene derecho a eso, uno solo les puede decir, sobre todo que, también, vamos a decirlo de los dos ángulos, primero, hay doctrinas, que son realmente dañinas, perdón, solo acotaron algo, pastor, dice que, que lo que usaron de base, fue que les dijeron, que estaban metiendo fuego extraño, si escuchan otro, fuego extraño al altar, y al recibir a otra iglesia, si eso entonces es cierto, si es que, a veces, uno tiene que decirle a la gente, porque la Biblia dice, que si alguien trae otra doctrina, ni le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, si no trae la doctrina de Cristo, si dicen que Cristo no es Dios, vos que lo estoy en primera de Juan, y tocan a tu casa, dice, ni le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, entonces, creo yo que, que esa es una parte, que su pastor quiere cubrirlos, pero, realmente, hacer eso ahora, en estos años, es cuando menos se puede, verá, ahora cualquiera puede ir a una computadora, escuchar, oír y ver, uno de pastor, tiene que estar tranquilo, le voy a decir en que, que la oveja oye la voz de su pastor, y le sigue, entonces, para muchos, por ejemplo, yo soy pastor de una iglesia, pero soy maestro, para otros, para, no solo para la iglesia que pastoreo, sino, también para algunos otros, soy, no soy su pastor, pero soy un maestro, entonces, oyen lo que, lo que se tiene que, que decir de la palabra, aparte, tienen que ser, ustedes como verianos, que todo lo que se digan, llévenlo a la palabra, estudianos la palabra, discútanlo, atáquenlo, véanlo, y si todavía después de eso sigue, es una doctrina, que vale la pena, que todos aprendamos, pero, negarle a la gente, que oiga, creo que malos empujan a eso, si es por miedo, que se le vayan las ovejas, al final, la oveja oye la voz de su pastor, y le sigue, la Biblia no dice, la oveja ve el físico, la oveja ve los milagros, la oveja ve, lo estudiado, lo capacitado, no, la oveja oye la voz, de su pastor, y le sigue, entonces, el que Dios envía de pastor, voy a decir una cosa que es delicada, pero Dios sabe que no la digo con soberbia, el que Dios envía como pastor, es Dios el que te va a mandar tus ovejas, porque el te mandó como pastor, ahora el que se envía solo, el que solo se levanta, solo se cae, entonces, considero yo que, de los dos ángulos, tu pastor te está diciendo, cuidado con doctrinas, malas, para que no te saquen de tu camino, ese es un ángulo, y el otro es que no oigan a otro, por celo, por celo ministerial, Iván. Sí, y la segunda pastor, que decía él, dice, cuando alguien se sale, de la misión, nos catalogan, dice, como enemigos de la misión, por lo que nos dicen, que se hacen enemigos nuestros también, y los catalogan como, perdón, la palabra que él utiliza acá, como desgraciados, porque se salieron de una iglesia, donde Dios los había plantado, ¿qué considera usted, apóstol? Sabemos que, verdad, a la carga, lo mismo, la oveja, oye la voz de su pastor, y le sigue, por eso estoy diciendo, no, usted no viene a una iglesia, porque tenga, buenas sillas, alfombrado, aire acondicionado, y parqueo con seguridad, me estoy atacando, a mí mismo, usted va a una iglesia, porque ahí está la voz de su pastor, usted no va por físico, porque el pastor sabe hablar inglés, porque es profesional, o es mercadólogo, me sigo atacando, no, 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 no va porque sea muy capaz, usted va, porque, yo entiendo que el que Dios llame, lo capacita, no crea a nadie, que Dios va a llamar, porque son muy capacitados, Dios al que llame, lo capacita, y le va a dar sus ovejas, entonces, cuando alguien se quiere a otro lugar, aquí, he tenido la experiencia, hijito, sí pastor, el horario me queda mejor, bueno, hijito, aquí la puerta está abierta, mejor vete en orden, que te vaya bien, y que lo que no obtuviste aquí, lo obtengas en otro lugar, también ha habido hermanos, que colisionan con la visión, entonces, yo mismo les digo, sabes que, te dejo libre, y de verdad, donde te vea, te bendigo, te bendigo, y que lo que no encontraste aquí, lo puedas encontrar allá, porque si ya decimos, solo nosotros somos los buenos, nos convertimos en una secta, en una secta, Iván, vamos con la siguiente, dice pastor, Dios le bendiga, cuando estemos con el Señor, ya transformados, mi esposa, mis hijas, es decir, mi familia, viviremos allá, como vivimos aquí, no, hay un versículo que dice, que como están las familias, en los cielos, sí, pero no, allá, ya no es el vínculo familiar, es un vínculo mejor, es un vínculo mejor, allá, todo va a estar, con mejor entendimiento, allá, digamos, podemos decir, que todos vamos a ser hermanos, aquí era, allá eras, yo tu, allá era yo tu papá, allá eras tú mi abuelo, aquí todos somos hermanos, pastor, pero, no, si el amor va a estar prodigado, para con todos, no tratemos de medir, nuestros sentimientos terrenos, con la experiencia, estar ahí arriba, dice la Biblia, que en el cielo no había lágrimas, llegó Juan, y empezó a llorar ahí arriba, era que, empezó a, a irse contra todo, ahí arriba, no sabía, cómo se manejaban las cosas, en el cielo, allá es otra historia, estamos perfeccionados, en espíritu, alma, alma, sentimientos, perfeccionados, nadie va a decir, ay, es que mi tío, que yo tanto amaba, se perdió, voy a vivir triste, por la eternidad, porque él se fue al infierno, allá estamos perfeccionados, vamos a entender perfectamente, los planes de Dios, la siguiente dice, pastor, qué significado, tiene la tercera parte, de las cosas, dice, porque cuando Luzbel, fue arrojado a la tierra, la tercera parte, de los ángeles, fueron arrojados, juntamente con él, y al leer Apocalipsis 8, cuando los ángeles, están tocando las trompetas, y comienzan los acontecimientos, sucede, sobre la tercera parte, de la tierra, de los mares, dice, de los ríos, etcétera, qué significado. Sí, lo dijimos hace, algún tiempecito, aquí en la Biblia, en la iglesia, y aparece nueve veces, la tercera parte, dice, Apocalipsis 8, 7, dice, la tercera parte, de la tierra fue quemada, y la tercera parte, de los árboles, fue quemada, en Apocalipsis 8, 8, dice, la tercera parte del mar, se convirtió en sangre, luego dice, en Apocalipsis 8, 9, y murió la tercera parte, de las criaturas vivientes, que estaban en el mar, y la tercera parte, de los barcos, fue destruida, 5, vamos a ver, qué más hay, Apocalipsis 8, 10, y cayó sobre la tercera parte, de los ríos, y sobre las fuentes, de agua, 7, y la tercera parte, dice, de las aguas, se convirtió en Ajenjo, 8, en el 8, 12, y la tercera parte, del sol, 9, la tercera parte, de la luna, la tercera parte, de las estrellas, la tercera parte, de ellos, y la tercera parte, de la, bueno, son como 15, ya voy aquí, en el 9, 15, y la tercera parte, de los hombres, en el 18, y la tercera parte, de los hombres, fueron muertos, por estas tres plagas, y su cola, arrastraba la tercera parte, entonces, si no estoy mal, creo que hay, nueve versículos, pero como 12, o 15 cosas, entonces, solo quiero enseñarle, que esto es, obviamente, esa es una destrucción, que se da, cuando nosotros vemos, que para la unidad, ¿verdad?, tenemos una unidad, y vemos, que se le quitó, la tercera parte, ¿verdad?, entonces, vemos, que si a una unidad, le quitamos la tercera parte, nos da las dos terceras partes, quiere decir, que Satanás, trabajó todo, para él, hacer su unidad, para hacer la unidad diabólica, diabólica, nos damos cuenta, que él ya tiene, él ya se tomó la tercera parte, entonces, ¿qué le falta a él, para terminar su unidad diabólica?, las dos terceras partes, y el 2 dividido 3, nos da punto 666, por eso, esa es la, eso es la, la marca del 666, es solo que él quiere tener, su propia unidad diabólica, ok, sigamos, Iván, la siguiente, tenemos, parece que, perdón, una llamada internacional, desde Los Ángeles, California, adelante, les escuchamos con todo gusto, bendiciones, buenos días, bendiciones, me alegra mucho poderlo saludar, a usted, Iván, y a su contacto apostólico, el cual le suele, mucha bendición para mi vida, referente a la pregunta, que le acaban de hacer, yo quería terminarla, de que me la explicara mejor, cuando a mí me dicen, por ejemplo, me han preguntado, o me han dicho, yo le entendí de esa forma, de que cuando lleguemos al cielo, vamos a ser una familia, pero yo lo que les contesto, es de que sí, vamos a ser una familia, pero no con, con sentimientos familiares, sino vamos a ser una familia, con el, con el, sin llegar al cielo, es adorar al único, único que merece la gloria, que es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ellos me dicen, que la Biblia dice, que vamos a seguir siendo familia, que nos vamos a reconocer como papás, como hijo, como abuelo, o como mamá, ¿verdad? Entonces, yo le digo, eso, eso sí, no sé cómo contestar, si nos vamos a reconocer como familia, como que fue mi papá, como que fue mi mamá, pero de que sentimientos, no vamos a tener, o sea, los sentimientos que tuvimos aquí en la tierra, esos sentimientos son terrenales, aquí se quedaron, aquí los disfrutamos, aquí los vivimos, pero en el cielo, no vamos a tener sentimientos para el papá, para la mamá, porque entonces, sería, te amo mamá, te amo papá, y le amo a Dios, entonces allá, todo es directamente, solo a Dios, o sea, el amor es solo para Dios, que en el cielo, eso es lo que yo he entendido, eso es lo que yo entendí, cuando leí la Biblia, cuando he comprendido, que cuando estemos en el cielo, esa parte terrenal, la vamos a dejar, porque son sentimientos terrenales, son los sentimientos que Dios nos dio, para venir a la tierra, ya, tal vez solo quisiera, adherirle un poquitito a algo hermana, yo le preguntaría, como algo que es muy importante, el alma, donde están todos los sentimientos, no la podemos desechar, porque yo le preguntaría, Dios, obviamente que no es terrenal, ¿tiene sentimientos Dios? sí tiene sentimientos, él se goza en medio de su pueblo, dice que él se deleita en hacer misericordia, creo que en el Salmo 2 dice que él se sonríe, entonces, y también se enoja, dice, estuve enojado con ese pueblo durante 38 años, entonces, los sentimientos, sí los vamos a tener, pero perfeccionados, porque parte de la semejanza que tenemos con Dios, nosotros como creación, es el alma, usted mira la Biblia, pueden borrar eso si quieren, ustedes miran en la Biblia, y se van a dar cuenta que, que valiosa es el alma, cuánto se pelea por el alma, en los pactos diabólicos, lo que están diciendo, te doy lo que quieras, pero dame tu alma, qué importante será, fíjese que voy a decir algo, que no es doctrina, pero es un pensamiento, por ejemplo, los ángeles Dios da una orden, y ellos, como ellos solo la ejecutan, no están como nosotros, ve y dile a tu esposo que vaya, pero señor, y si pasa esto, y si se enoja, y si dice, el ángel va, y ejecuta la palabra de Dios, y la ejecuta rápidamente, al ángel por ejemplo, le dijeron, usted recordará en Éxodo capítulo, que es 12, le dicen al ángel destructor, que mate a los niños, que mate a los primogénitos, que no tengan, en la casa, por familias, que no tenga la marca, aún de animales, y el ángel no dice, ay señor, qué güey, cómo es esto, no, el ángel me parece, como que me parece, como que no tuviera, alma como nosotros los humanos, el alma como que es, lo que nos hace distintivo, de todas las demás razas, sin embargo, por la consulta es, si vamos a tener sentimientos, pero perfeccionados, usted no va a llegar a sufrir, ni a llorar allá al cielo, pero vamos a ser como una familia, por el día, por ejemplo, ya nos están acostumbrando, porque, porque Iván, él es franco, y yo soy Ponce, pero somos hermanos, somos hermanos, entonces, notemos nosotros, que la hermandad de la familia, ya es netamente espiritual, pero si, si le sirve el ángulo, que le estoy dando, Dios si tiene sentimientos, y están perfeccionados, ahí arriba, entonces, si vamos a tener el alma, si vamos a tener sentimientos, pero perfeccionados, entonces, le voy a adherir, a su manera muy correcta, de pensar, los sentimientos, los terrenales, aquí, celos, envidias, pero le voy a decir algo, en el buen sentido de la palabra, Dios tiene sentimientos de celos, Iván, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, nos anhela, solo para él, entonces, de ahí viene el celo, aparte, es que aquí en la tierra, se echa a perder, y que se tenga celotipia, o cualquier otro tipo de cosas, con intereses mezquinos, pero Dios tiene sentimientos, entonces, creo yo que su respuesta, la puedo enriquecer, yo un poquitito más diciendo, los sentimientos terrenales, no los vamos a tener, pero los sentimientos celestiales, sí, porque Dios mismo, tiene sentimientos, tenemos una llamada, ¿no? Ah, bueno, sigamos Iván, que ya tengo la luz encendida, pero ya, ok, sigamos Iván, la siguiente dice, pastor, bendiciones, dice, Dios le bendiga, podría decirme, si al casarse, dice, por la iglesia, es obligatorio, una vez casado por lo civil, es obligatorio casarse por la iglesia, es que, tenemos que decir algo, a menos que yo fuera abogado, tendría la, 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 la potestad, y la autoridad, que el gobierno me daría, para poder casar, pero los pastores, no, aquí en nuestros países, no tenemos esa, ese privilegio, que en Estados Unidos, el, el, el ministro, que está, debidamente, eh, con todos sus papeles, que fue debidamente, como se dice, instalado, pero tiene otra palabra, entonces, por el gobierno, entonces, le dan su, su autoridad, le dan su documento, con el que él puede casar, como que fuera un abogado, pero nosotros, aquí no, nosotros los pastores, nos toca bendecir, la decisión, que ustedes tuvieron, como ambos hijos de Dios, bajo la escritura, y porque los conocemos, porque eso, de que viene alguien, pastor, vengo a casarme, no, si yo no te conozco, no sé, no es que sea maldad nuestra, no, que yo no puedo, estar bendiciendo a alguien, que ni conozco, que, pero aquí en la iglesia, vimos su desarrollo, están viendo, cómo se van haciendo, por eso, de aquí, tenemos, no me apete la cita bíblica, pero para llevarlo ordenado, con seis meses de anticipación, que lo digan, así que, yo creo que por ahí vamos Iván, a ver cuéntame, que más tenemos, la siguiente dice pastor, podría explicarme, la trinidad de Dios, y por qué cuando Cristo, estaba en la cruz, siendo el mismo Dios, pronunció, padre, porque me has abandonado, y otra consulta, bueno esa es la primera, por lo mismo, porque es un Dios trino, padre, hijo y espíritu santo, la misma esencia, primigenia, está, derivada, en el padre, el hijo, y el espíritu santo, el padre, elige, el hijo, salve, y el espíritu santo, santifica, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, pues que mejor, ese texto, para ver la triunidad, que el padre habla, con el hijo, es más, en el salmo 40, y en hebreos, capítulo, no recuerdo, no recuerdo, el texto de Hebreos, pero dice, padre, sacrificio, yo lo que vos no quisiste, prepárame un cuerpo, voy a bajar a la tierra, y mejor, me ofrezco yo mismo, para ya no estar, ofrendando, ovejitas, y bueyas, y toros, y vacas, y lo que sea, entonces, cuando Jesús se bautiza, creo que es en Mateo, capítulo 3, y en Lucas, capítulo 3, al salir el agua, se abre el cielo, y el padre dice, este es mi hijo amado, y viene sobre el Espíritu Santo, padre, hijo, y Espíritu Santo, pastor, muy difícil entenderlo, si, yo sé que es por revelación, y tal vez, mi forma del Señor, es muy burda, pero usted sabe, que el agua, H2O, está en estado, sólido, líquido, y gaseoso, y sigue siendo agua, tenemos una llamada, desde Virginia, desde Virginia, adelante, le escuchamos, si, buenas tardes pastor, bendiciones para usted, y todo su equipo, y gracias por su tiempo, de destruirnos a nosotros, para que no prestamos, por falta de conocimiento, muchas gracias, tengo dos preguntas, una es de que, hay un apocalipsis, cuando va a ser, es la pregunta anterior, de una hermana, donde usted dice, que nosotros vamos a estar, en el cielo, allá con el Señor, con su, él tiene sentimientos, y nos vamos a reconocer, como familias, con una nueva, bueno, algo mejor, pero cuando dice Juan, en el apocalipsis, que yo descendé, a la nueva Jerusalén, no va a descender, a la tierra, va a ser en el cielo, que nosotros vamos a estar, o solo vamos a ir a la boda, a la boda del poder, en el cielo, y al final, de la tribulación, vamos a descender con él, así como dice Apocalipsis, en Jesús, honor, bueno, bueno, es que, recuérdese, que él solo viene, a implantar su reino, después de Armagedón, que comienza el milenio, él viene a implantar, su reino, con vara de hierro, por mil años, cada uno, de esos lugares, por ejemplo, el arrebatamiento, el final de la gran tribulación, y el final del milenio, son filtros, para que venga, la nueva eternidad, pero en la nueva eternidad, si usted quiere, la tierra, va a ser el centro, de toda la creación, si, pero, pero el gobierno, es celestial, la iglesia, está para gobierno celestial, Israel, está para gobierno, terrenal, las promesas de Israel, son todas terrenales, y las promesas de la iglesia, son todas celestiales, entonces, donde vaya Cristo, vamos a estar, pastor, entonces vamos a estar mil años, aquí gobernando con Cristo, si, seguramente que si, en donde él vaya, vamos a ir nosotros, desde el día del arrebatamiento, pero mil años, comparado con la eternidad, realmente no es nada, le mandamos un abrazo, que Dios la guarde, y Dios la bendiga, Iván, si, la siguiente dice, pastor, bendiciones, también otra consulta que tenía, es una amiga, la cual dice, un muchacho, tiene 21 años, ella le lleva 6 años a él, 6 años mayor, la joven, o sea, que el otro tiene 15, no, el muchacho tiene 21, ella tiene 27, ya, él podría decir, que está bien, que se unieran, dice, aún con la diferencia de edad, que se casaran, es que unirse, no me pregunten de unirse, porque si es unirse, solo para vivir juntos, eso se llama fornicación, yo le diría, a usted mujer de Dios, a usted, a usted, en su quehacer, de dama, de mujer, usted está, ya preparada, es una mujer de 27 años, pero el otro recién está saliendo, recién le dieron su cédula, recién está comenzando, entonces, si se quieren casar, unir, de plano que no, unir no, unir no, pero si se quieren casar, debe de tomarse un tiempecito, porque usted como mujer de 27 años, me imagino que ya, se desarrolla en toda su vida, no solo espiritual, no que su vida secular, pero él, de 21, a menos que haya sido, de aquellos genios que hay, que Dios los guarde y los bendiga, que a los 16 años se entraron a la universidad, y ya se graduaron, pero a 21 años, si él ya, ya, ya tiene que ofrecerle, me parece que sí, si no, le va a tocar a usted de 27, mantenerlo a él, porque no se dan un poquito de tiempo, me parece que está muy, muy, muy jovencito él, y le voy a decir, por otro lado, creo que la mujer necesita, hay momentos, a ver cómo lo puedo decir, por favor, no, no quiero, lastimar a nadie, pero, los gustos de la mujer van cambiando, porque cuando la mujer es joven, quiere su pelito, él quiere del muchacho, un bonito cuerpo, quiere el muchacho, que juegue bien esto, que juegue bien el otro, que él escriba poesías, y, y que sea muy físico, pero, cuando la mujer entra, 27, 30 años, lo que está buscando, es un hombre, a quien admirar, que trabaje, y sea un conquistador, ya no le interesa mucho, su parte física, si, si es esto o el otro, le interesa, que la ame, y que responda, porque si no, la cosa no va a caminar bien, déjeme adorar un poquitito, este muchacho, es mi opinión, es mi opinión, porque usted ya, usted ya es una mujer, de 27 años, Iván, voy a saludar, hoy están cumpliendo años, este miércoles, por cierto, que hoy tenemos, nuestra reunión, a las 6.30 de la tarde, ya que el día de ayer, por el feriado, no lo tuvimos, hoy tenemos nuestra reunión, a las 6.30 de la tarde, queremos saludar, a Abel Hernández, Ana María Triminio, Ana María La Pineda, César Miguel Castejón, Claudia Morataya de Galán, Cristian Fabricio Ramos, también a Cristian Salazar, a Cristina Flores, Glenis Fabiola Ríos, Iris Jacqueline Mejía, Irma Yolanda Rosales, Isa Jacqueline Díaz, Johanna Duarte Alonso, Johanna Juanes, también a Carla Martínez Lazo, Carol Vanessa Funes, también queremos saludar, a Katherine Michelle Paz, a Luis Enrique Zúniga, María Lourdes Valle, María Santos Cruz, también a Marilyn Gisela López, Miguel Ángel Bonilla, Nixi Zelaya de Villeda, Norma Liliana Mejía, Rocío Aurora Vallesillo, a Silvia del Carmen Hernández, también a Uris Varela de Jobel, y a Wilfredo Giovanni Brizuela Enamorado. Iván, quiero aprovechar también para decir que nos estamos acercando ya a nuestro evento de Soy de Cristo, así que queremos invitarlo, ¿verdad? Soy de Cristo que le pertenezco a él, eso es, soy de Cristo. Claro, yo voy a cumplir este lunes, voy a cumplir el 1 de octubre, no este, el 1 de octubre, voy a cumplir 37 años de estar en la vida del Señor. Hermano Germán ya lo logró todo, no, todavía sigo, soy un producto en proceso. Entonces, si alguien te dice, soy de Cristo, pero ¿qué tienes? Tengo un montonón de cosas malas, pero Dios está trabajando conmigo todavía, yo lo importante es que soy de Cristo, como sea, soy de Cristo, y Él está trabajando en mí. Ese evento lo vamos a tener 24, 25, 26, jueves 24, 6 de la tarde, viernes 25, también 6 de la tarde. Aquí tenemos otra reunión, nos vamos a reunir todos, pero el sábado ya el evento cambia un poquitito y es desde las 8 de la mañana en punto hasta las 6 de la tarde. Tenemos unos pastores jóvenes que Dios nos ha utilizado desde su juventud, tenemos un salmista, tenemos nuestro legado, estará la pastora, estaré yo, así que los invitamos 24, 25, 26, soy de Cristo. El sábado 26 desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este era unos tres días de una linda bendición. Iván. Tenemos la llamada que se cortó desde Carolina. Ah, tenemos más llamadas. De Virginia, perdón, de Virginia. De Virginia. Adelante, le escuchamos bendiciones. Pastor, bendiciones, yo le hablé, pero se me cortó la llamada. Yo le estaba preguntando sobre los sentimientos que teníamos en el cielo y su respuesta pues le agradezco muchísimo. Entonces, yo tengo un grupo de niñas a los cuales les estoy enseñando sobre el cielo, el arrebatamiento, sobre cómo manejaba esa situación. Entonces, me he topado con esta pregunta precisamente que ellas me dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en el arrebatamiento con mis papás o con, si estamos en el cielo no lo vamos a volver a ver o nos vamos a... Entonces, esa era más que toda la... Digamos, la pregunta y la respuesta que yo les tenía a ellas diciéndoles que los sentimientos terrenales no iban a existir, si no eran sentimientos que Dios nos daba para el cielo, que no iban a sentimientos que no vamos a, digamos, amar al papá como lo amábamos aquí en la tierra. Entonces, eso fue lo que yo les expliqué. Gracias por su respuesta. Ya. Solo una cosita, una cosita. ¿Usted le está hablando a niños o a mayores? No, yo no estoy hablando a las niñas de 12 años. Ya. No, pues ellas ya entienden. Estamos hablando. Ellos ya entienden. Tendrá que ser así. Porque, ¿sabe qué? De repente, también la Biblia dice uno será tomado y otro será dejado. Elías se fue, Eliseo se quedó. Entonces, imagínense, para el diluvio subió Noé con su familia, pero los demás niños ahí también se quedaron. Entonces, tal vez lo que hay que decirles, yo creo que usted lo hace bien, es que los sentimientos estarán perfeccionados. Al final, cuando el Señor llega a una casa, serán salvos tú y toda tu casa. Si papá no se va, y claro, pues, o mamá no se va en el primer turno, pero en el segundo, seguramente que se van a ir. Me refiero al segundo turno, es que tarde o temprano ahí vamos a llegar. Usted inyecteles esto, porque no es solo de consuelo lo que está en la Biblia, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Perdón, usted quería decirme algo más. Estoy para escucharle. Sí, perdón. Ok, ahora, hablando de todo esto, Pastor, y las niñas, pues, tienen entre 12, 13 y 14 años las que yo les estoy hablando. Ellas, por ejemplo, ahorita, porque yo les digo que nuestro reloj es el reloj de Dios, que tenemos que ver cosas que pasan trascendentales en las cuestiones terrenales, por ejemplo, lo que está pasando en Siria. Esas son cuestiones trascendentales, porque es el reloj de Dios también el que está ahí. Entonces, una de las niñas me preguntaba que por qué había tanta muerte de niños sirios, por qué había tanta guerra con los niños sirios, o sea, lo que está pasando en Siria. Entonces, yo, porque yo he entendido que hay otros países y hay unos que no son bien, no se acogen porque su religión es muy, demasiado fuerte, entonces, en muchos países he entendido yo que tienen problemas por la religión. Bueno, entonces, yo les contaba la historia de Saúl cuando Dios ordenó a Saúl a que tenía que inquilar a un país porque no podía quedarse nadie para no contaminar al otro, digamos, al pueblo de Dios. ¿Verdad? O sea, no lo tomó, no lo tomó como mal, digamos, en este caso Dios no era malo sino era para no contaminar al pueblo de Dios si se quedaba a este pueblo, alguien del pueblo. A pesar de esto parece que el rey sobrevivió. Sí, claro, eso es para destruir a Malek. Sin embargo, dígales que no solo en Siria, la violencia es a causa de las tinieblas, uno, la Biblia dice que Cristo no quiere que nadie se muera, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la predicación está, ahí también va a haber un avivamiento árabe, ya que me mencionan Siria, porque no solo son judíos los que se van a salvar. Imagínese usted que hay gente de Líbano, gente que están en la Escritura. Yo le diría, para poder contestar un poquitito más de cuento de las experiencias, por ejemplo, los primeros que adoraron al Señor fueron árabes, ni siquiera fueron judíos. Aquel que el Señor sanó, Naamán, era sirio. Aquella sirofenicia que se llama, ella es realmente de Líbano, es Beirut, es la que está a la par. Entonces, seguramente que va a haber un avivamiento árabe, seguramente que va a haber un avivamiento árabe. Entonces, pero ¿por qué hay tantos muertes en Siria? No solo en Siria, en África solo que mueren de hambre. En nuestros países, porque de Génesis 6, 11, la tierra se llenó de violencia. Esto es a causa de las tinieblas. Las tinieblas son las que producen la muerte. Entonces, usted creo que le puede contestar que el Señor, insisto, hay un texto que dice que Él no quiere que nadie se pierda. Está en Pedro, pero que, y que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Evangelio le va a ser predicado, pero si no quieren aceptarlo, entonces van a morir en sus pecados. Pero siempre la salvación está ahí para el que la acepte, para el que la quiera. Pero mientras no, entonces va a seguir gobernando las tinieblas. No sé si tiene alguna consulta más. Bueno, creo que ya cortó la hermana. A ver, Iván, cuéntame. Tenemos la siguiente, dice Pastor, bendiciones, tengo mi hijo de 14 años, problemas para entendernos, dice con él. Igual que el de 13. Yo a esa edad, dice, fui muy rebelde, estará influenciado por un espíritu cíclico. Seguro. ¿Qué hago? Dice Pastor. Bueno, qué mejor que tú fuiste rebelde, entonces mejor lo vas a poder entender. Qué mejor que uno haya pasado por algo, vas a poder entender al que ahora lo está pasando. Es un momento crítico para él y para ti. Solo que tienes que tener paciencia porque la adolescencia es dificultosa para la gran mayoría. hemos tenido nuestros problemas para unos más que otros. Pero si tú fuiste una persona que tuvo muchos problemas en tu adolescencia, entonces ahora que tú ya te recuerdas cómo Dios a pesar de todo te ayudó y ahora eres hijo de Dios, ayuda a tu hijo. No cometa los mismos errores que cometieron contigo. Sigamos, Iván. Y la siguiente dice, Pastor, ¿cree usted que sea malo tenerle miedo a la venida del Señor? Es que yo la anhelo, Maranata, Cristo viene, soy de Cristo, que eso es lindo, pero si estás preparado porque la Biblia, me gusta en eso, porque uno no le tiene que temer al Apocalipsis. Déjame chequear que yo aquí tenía algo que hace mucho tiempo. Apocalipsis capítulo 1 versos 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mira, como se sentía Juan. y puso su mano, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, cuando empezaba una vez yo a leer Apocalipsis, como eran los juicios y todo, me daba miedo y ahí me habló el Señor a mí, no temas, no temas. Es que los juicios del Apocalipsis no son para la iglesia, pues no tememos. Ahora, ¿qué tema? Aquel que conociendo a Dios no lo quiere buscar, eso sí que tema, ahí sí que tema. Pero por el momento creo yo que ahí te lo regalo, Apocalipsis 1, 17. No temas. Iván. La siguiente dice, Pastor, bendiciones. Recientemente dice, he sentido volver a los pies de Cristo, estoy tratando de congregarme, buscar a Dios. El problema es que estoy, dice en adulterio, con un hombre casado. He hablado con él para que no nos miremos, pero él insiste, me llama, me busca, sigue, dice, ayudándome económicamente. Sé que es malo, pero trato de dejar esta manera de vivir, dice, y aunque peco, quiero seguir yendo a la iglesia, porque no me quiero rendir, quiero insistir hasta estar completamente libre. Sé que he cambiado, dice, ya que antes andaba con más hombres aparte de él, casados. Todo eso lo he dejado, pero no logro dejarlo a él, dice, le pido a Dios que lo quite de mi camino. En verdad, dice, necesito un cambio. ¿Será que voy por buen camino o debo hacer algo más radical? Le gesto su consejo. Seguramente tiene que hacer algo más radical. Es que le voy a decir por qué usted dice que antes, aparte, él tenía más, porque esa relación ilícita le activó lo prohibido. A ver cómo le explico bíblicamente, Iván. Lo sé. Sí, también tiene que ver, pero Salomón. Salomón estuvo muy bien, solo llegó la reina de Saba, de Saba o Seba, como dicen otras versiones, llegó la reina de Saba, solo cayó con ella y se abrió la puerta, después se volvió un mujeriego terrible. Entonces, una experiencia, diría yo, en el caso de él con esa mujer que saber qué espíritu tenía, lo corrompió después. Él termina mal su reinado, termina mal su vida porque se abrió con una persona. Entonces, usted, por tener esa relación prohibida, le abrió la puerta para lo demás y ahora que ya vino Cristo, tiene que hacer algo radical. Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que cortar esa relación prohibida, porque usted no se va a sentir, mire, como usted es cristiana, ni se siente bien con él, ni se siente bien en la iglesia. No está bien en ningún lugar porque no se ha tomado su decisión. La decisión es, ya no le conteste, dígale lo mío hasta aquí. No, pero yo te amo, no ese es tu problema. Tú regresa a tu casa, mira qué haces con tu vida. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Ahí me regalaron una mica alcomanía ahora que dice aquí yo soy de Cristo. Entonces, yo soy de Cristo, voy para atrás. Yo soy de Cristo y yo creo que ahora nosotros tenemos que tomar una decisión pero plena. Ay, Dios mío, hay una base en la Biblia que creo que a Juan le dijeron que el hacha ya está puesta. ¿En dónde dice, Iván, te recuerdas? ¿Por qué no te lo buscas en los evangelios? El hacha ya está puesta pero casi que dice no en el tronco, no que en la raíz. Entonces, cuando Juan vino tenía que tomar una decisión. Voy a tratar de buscar eso. Entonces, usted lo que tiene que hacer es poner su hacha pero en la raíz. A ver si encuentro. El hacha ya está puesta. Aquí lo tengo. Mateo capítulo 3, verso 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Si usted solo poda la relación, hoy no te hablo un mes, no te hablo una semana. Cuando lo vuelva a ver va a estar pero con un sentimiento profundo y mayor porque solo está podando, solo está podando. Pero cuando corte de raíz, entonces, ¿qué es cortar de raíz? No redes sociales, con él, no teléfono, no WhatsApp. Entonces, lo que tiene que hacer es Dios lo va a ver desde arriba. Señor, yo tengo que huir porque la Biblia dice huí de la fornicación. Qué tremendo que yo siempre le he dicho que no dice hora y ayuna y enfréntala. No, no, no. El Señor nos conoce. Entonces, dice, note, nos conoce. Eso hay que tenerlo de lejos porque no se puede jugar con eso si no hacemos la de Sansón. Entonces, ¿qué es erradicar de raíz? Cambie su número y ya no le acepte dinero porque hermana, con todo mi corazón, mire, yo como pastor ya tengo varios años de estar en esto, casi 21 años creo que tengo ya de estar aquí en San Pedro Sula como pastor y de las ataduras más grandes que hay. Esa es una de las más grandes, las sentimentales donde ya hay un adulterio y es muy difícil dejarlo. Pero, ¿cómo se logra? De raíz, no más, no conteste más. Y le decía que me da mucha pena decirlo, pero él le está pagando a usted y al estar pagando la está comprando a usted. y eso tiene otro nombre, entonces la está destruyendo, usted se está vendiendo a él prácticamente si es por dinero, si es por, no pastor no solo es el dinero, si no, sí, pero dígale ya no quiero tu dinero porque el que tiene dinero tiene el derecho, el que tiene, el que paga, manda. Entonces, usted ya no le acepte más dinero y dígale Señor, yo voy contigo, voy a hacer mi vida, voy a tener mi familia, yo nací para ser una mujer, mucho menos un amante y seguro que lo va a lograr, pero agarra el hacha hoy de raíz, no más comunicación, cero, porque está dicho en la, estoy utilizando lo de la naturaleza, porque cuando quiere el Señor que algo lleve más fruto, ¿qué se hace, Iván? Podar. Podar. Dice, lleva fruto, pero yo quiero que des, te voy a podar para que des más fruto, entonces miremos el lado negativo, si usted estaba de podar, hoy no nos hablemos en una semana, no te veo, cuando lo vaya a ver en 10 días, va a ser hasta más fuerte la relación, entonces, de raíz tiene que ser, bueno, que Dios la auxilie y la ayude. La última consulta, igual como aquella mujer que el Señor secó la fuente, hay que secar la fuente. eso es el punto, secar la fuente del problema, tiene que ser en la raíz. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado con nosotros aquí en este nuestro programa de contacto apostólico, le pido disculpas por algunos problemas técnicos, no empezamos a la hora inicial, quiero recordarle que hoy miércoles, casi nunca lo tenemos, pero como tuvimos feriado el día de ayer, hoy tenemos nuestra reunión a partir de las 6.30 de la tarde, 6.30 de la tarde. Iván, ¿ibas a decir algo tú de la carretera? Sí, pastor, queremos avisarles de que el tramo que comprende entre el puente de Río Blanco y la prolongación de la avenida Junior, ese tramo está en reparación, está cerrado porque se está haciendo la pavimentación, así que tomar rutas alternas como el Boulevard del Norte o el segundo anillo de la circunvalación. Y para cerrar, solo recordarles ahí, lo pueden poner como anuncio al final del programa, que se acerca a nuestro evento que es un congreso de jóvenes Soy de Cristo, así que será 24, 6 de la tarde, jueves, viernes 6 de la tarde, también 6 de la tarde y el sábado será de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, así que lo esperamos para que esté con nosotros, la entrada es gratuita el sábado o si lo puede traer antes también, queremos ayudar una libra de algún grano básico, algún enlatado, solo ayudar, yo creo que eso es lo que queremos para poder ayudar a las demás personas. Por hoy muchas gracias y si Dios lo permite hasta mañana, bendiciones y hasta las 6.30 de la tarde del día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!